Hace más o menos 20 días a nosotros prendieron fuego una moto en la cual nadie sabe quién es el dueño, nunca se tomaron datos de nada. El día del incendio solamente hablé con los bomberos, que ellos fueron muy amables y se encargaron de apagar el fuego, me buscaron a mi casa. Nosotros perdimos todo. En situación salimos a trabajar a nuestra vereda porque este local está en regla, tiene habilitación, los empleados están en blanco y hoy a la mañana me mandaron de la municipalidad, vinieron a hacernos un acta que tenemos 10 días de prórroga para poder meternos de vuelta adentro local. ¿Ustedes no quieren estar en esta situación? Por supuesto, a nadie le gusta estar en esta situación, no estoy acostumbrada a trabajar en la calle, siempre trabajé con locales habilitados, en regla y los chicos tampoco, es bueno tener que estar todos los días trayendo 100 cajones de mercadería y llevándolos de vuelta. Nosotros no queremos trabajar así, no es nuestra satisfacción, sino necesitan los chicos mantener sus familias y yo necesito poder mantener a mis empleados y pagarles sus sueldos como corresponde. ¿Esto es transitorio? Totalmente transitorio, esto máximamente le calculamos que llevaba dos meses nos iba a llevar, la constructora nos dijo que para restablecer el local le va a llevar 20 días. Nosotros cuando la constructora empiece a picar y a moler no vamos a poder estar acá en la calle, porque no se puede estar con la mercadería donde hay polvo de una construcción.